Aprende en casa Ante todo, el movimiento romántico supone una exaltación de los sentimientos a través del arte, como nunca antes había ocurrido. El romanticismo se dirige más al corazón que a la razón. Pintores como Goya o Delacroix, poetas como Lord Byron o Gustavo Adolfo Becker y músicos como Beethoven o Schumann expresan con sus obras, de manera clara y directa, sus emociones y vivencias personales. La felicidad encontrada en el amor, la tristeza por un desengaño amoroso, la melancolía por la pérdida de un amigo o la nostalgia por la patria lejana se plasman en sus creaciones. La obra del artista romántico es fiel reflejo de su vida. Al mismo tiempo, surgió con fuerza un deseo de libertad, tanto en la creación de obras artísticas como en la propia vida personal. La búsqueda de libertad de expresión será otra característica del momento. La música depende cada vez menos de los gustos del mecenas que le encarga las obras, y cada vez más compone según su propio criterio. El público de su tiempo, en ocasiones, no entenderá su música y no lo valorará hasta tiempo después. A la luz de lo que venimos diciendo, nos sorprende que, a diferencia del clasicismo, el romanticismo incida en la expresión de sentimientos sobre la forma. En música, esa música de libertad formal se manifiesta en todos los elementos. Las frases melódicas huyen de la simetría, las dinámicas se exageran en pro de la expresividad, las texturas exploran nuevas armonías y tienden a caer o a transformarse en las formas demasiado racionales y concretas como la forma sonata. La música instrumental romántica se vio favorecida por el pensamiento filosófico del momento. La música instrumental pura, sin palabras, ocupará el puesto más destacado debido a su naturaleza indefinida y ambigua. La música instrumental pura es superior a otras formas artísticas por llegar de forma más directa al corazón. Se tomará como el medio más preciso para expresar de manera directa, sin necesitar la palabra, los sentimientos y vivencias del compositor. A través de melodías, ritmos, texturas y diversos timbres, la música por sí sola se convertirá en el vehículo idóneo para expresar experiencias y sentimientos. En cierto modo, el romanticismo supone la culminación de la música instrumental pura en Occidente, tras un largo proceso iniciado desde el Renacimiento. Podemos distinguir tres periodos en el romanticismo. Un primer romanticismo, primera mitad del siglo XIX, con un romanticismo rebelde, ansioso de libertad y novedad, al que pertenecen compositores como Beethoven, Schubert, Mendelssohn o Chopin. El segundo romanticismo, segunda mitad del siglo XIX hasta la muerte de Wagner en 1883, es el romanticismo burgués, representado por Litz, Wagner, Pranz y lo nacionalismo, por el poema sinfónico y el drama wagneriano. Y en tercer lugar tenemos el neoromanticismo o el posromanticismo, de 1883 hasta la primera década del siglo XX, es la época de los últimos románticos como Mahler, Strauss, Bruckner, del verismo y los nacionalismos. Sincronización Andrea Oroz